El partido se ha dado bien Y hemos sabido aguantar Y nos llevamos los tres puntos Que es lo importante ¿Qué fue lo más difícil para ti en el terreno de juego? Hombre, esto es un equipo que te hace trabajar los 90 minutos Y yo creo que lo importante fue meter el gol nosotros primero que ellos Y tener el marcador a favor Y después a trabajar Y lo que te digo Entre los tres puntos y ahí estamos Gracias por ver el video